Me la paso pensando Es lo que conviene y es lo que no Es lo que me corre y es lo que no Yo seguiré llevando El mensaje siempre es como es Siempre lo en la lengua diré Es que la familia me corre Esta pista me corre Jesucristo me corre Yo te voy a decir que me corre a mí Su presencia me corre Su palabra me corre La iglesia me corre Yo te voy a decir que me corre a mí Hay cosas que me corren y otras que no, ey Y eso lo tengo claro, ey Cristo me amparo en la calle y donde me paro Te lo retro y la borra de espetaje No hay miedo pa' gritar que Jesús es la salvación Y lo digo que la vida me quieren quitar Hay muchas cosas que antes me corrían Pero ya no me convienen Sinceramente no sé ni por qué las hacía Si en el mundo no hay nadie que me llene Conozco lo que debo ser Conozco lo que debo ignorar Ya no hago coro con lo que me corría Ya no estoy en ese corral Mi junión larga a mí si me corren También que la gente perdone El arma dura te la pones Y cambia tu vida victoria y no entones El flosito me corre sin ni enseñar nada A mi nena buena El rosito también me corre Y también la sangre de Cristo por mis penas Las revelaciones me corren Me hacen brincar como Jordi Morir para Cristo me corre No te caigas como las torres Peace, peace El abuso verbal no corre Todo el me macha me corre Pero estar borracha no corre Los demonios corren cuando escuchan a borrero La letra es de la del colero Mi reina pa' honesto que está como dos En las manos de Dios que no creo El miedo sigue activo Destruyendo al enemigo La virtud de Dios prendido Rápido te quita Rápido te quita Rápido te quita el frío Frío I got the grace Brrr Prending, Prending Pérame re La familia me corre Esta pista me corre Jesucristo me corre Yo te voy a decir Que me corre a mí Su presencia me corre Su palabra me corre La iglesia me corre Yo te voy a decir Se me corre a mí Desde que Dios dijo Corre ven a mí Ya no me corre los Benjamin Me corre cuando Dios nos hable En los sueños a mí Al corrillo Dream Team No trending Que el evangelio por números No doy en trading Los corazones de la gente Son más importantes que el cheque Y un error understanding No estás entendiendo No me corre lo que tú me estás vendiendo No me corre decir lo que tú estás diciendo De que te valen los millones Si esa misma es la cantidad de las almas Que se está perdiendo Soñador como José Decapitao como Juan Tengo mi Corona Flow Paré en Dallas No me corre de lo que las canciones hablan De que te vale ser un diccionario Sin palabras Lo que nos corre es lo que nos gusta Han escuchado Pauneto Bianca de Grace Borrero Y ahora me toca a mí El evangelio me corre Me corre mi clan Me corren los brothers Philip y Nathan Capitán América y Spiderman Me corre Vico Si Y el estilo de Putain Clan Me corre la retro Me corre la jersey A mí me corre la Biblia Me corre RD Me corre PR Me corre mi familia Todo no es lícito Pero yo aprendí a ser solicito A mí me corre la música urbana Pero no me conviene lo explícito Los humildes me corren Los mentirosos no corren Y a todo aquel al que yo no le corra Que please de sus ruedas me borre Me corre el evangelio Me corre la nueva generación de la música urbana Me corre el productor de esta pista Kardec Me la paso pensando Es lo que conviene y es lo que no Es lo que me corre y es lo que no Rompiendo